Se alerta una sequía para Piura en el 2011. Por ello, especialistas del Servicio Nacional de Meteorología se reúnen con personal del Comité de Emergencia Regional a fin de prevenir los estragos de dicho fenómeno climático. A la población de la sierra que se abastece de los embrios de las tierras de secano le espera un periodo de sequía, quizás el más nefasto de los últimos 40 años por la falta de agua en la zona. Así lo dio a conocer el director regional de Cenami, Piura, Jorge Yerren Suárez. Las condiciones meteorológicas son típicas del desarrollo de un evento lanino en la zona. Esto es, con el Pacífico, en el litoral, con aguas frías, con anomalías entre 1 y 2 grados bajo los valores normales que deberíamos tener en esta época. En la meseta andina, particularmente en la zona de frías, hemos tenido descensos de temperatura de hasta 2 grados y 1.8 grados centígrados para los días 4 y 5 de este mes. Igualmente, en la zona de San Alá, que es la parte alta de Huancabamba, las temperaturas han descendido a 4 y 4.6 grados centígrados en estos días. El fenómeno La Niña está afectando el comportamiento de la temperatura en las principales ciudades costeras. Todavía se presentan mañanas nubladas y noches frías en la costa Piura Tumbes, lo que viene afectando la salud de los niños y de las personas de edad avanzada. Jorge Yerren señaló que se vienen coordinando con el COE regional a fin de tomar las previsiones del caso cuando se presenten los primeros estragos de esta inminente sequía. El caudal del río Chira es el que ha registrado los mayores déficits en estos últimos dos meses, con menos 12% y menos 49% sobre su caudal normal. Por otro lado, el especialista meteorólogo Héctor Yaul indicó Las bajas temperaturas que se están presentando están un poco retardando la maduración del mango. Eso es un impacto directo. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que el cultivo de arroz todavía está en pleno crecimiento y la ocurrencia de temperaturas de 13 grados en este momento en que el arroz está en fase de llenado de grano puede ocurrir temperaturas más bajas que 13 grados podría tener ciertos inconvenientes.